Miembros de la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Zumpul presentaron el jueves un libro que recoge los hechos del fuerte acontecimiento. La matanza fue perpetrada por el ejército de El Salvador en 1980 y según la organización de víctimas, allí murieron unas 300 personas. El libro, titulado Memorias del Zumpul, reúne los testimonios de más de 50 sobrevivientes del hecho, considerado por defensores de derechos humanos como un crimen de lesa humanidad. Con la obra, se pretende mandar un mensaje a la comunidad salvadoreña e internacional de paz y de no repetición de hechos como este y otros que sucedieron en la guerra, que duró 12 años y dejó 8.000 desaparecidos y 75.000 muertos. Según el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en la masacre del río Zumpul murieron unas 300 personas, aunque los sobrevivientes cifran más de 600 el número de muertos. En mayo de 1980, en plena guerra civil, cientos de campesinos murieron a manos del ejército, que implementó una estrategia de tierra arrasada y los relacionó como supuestos colaboradores de la entonces guerrilla del frente farabundo Martí para la liberación nacional.